Si no puedo verte, no quiero paisajes Si no me acompañas, ¿dónde voy a ir? Si no podré volver jamás a acariciarte Seré como una orilla sin mar si no le haje brisao Y me dirá que sí Y me dirá que sí Me quedará en el aire un pensamiento Y será sincero y lento Y en el viento flotará Hoy que no estás Y que a pesar que me parece hasta mentira Puede que la vida siga Pero si tú no estás ¿Para qué? Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarle al hombro a otra A veces siente compasión Por este loco, cego y loco corazón No sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Hay quien no tiene corazón y va quemando Y me quema Y si fuera ella No, no No, no sé que para la mujer El consejo tiempo es diferente No me, me, me extenderé Ya empiezo a caer El invierno es eso lo que tiene Y eso está claro también Para no ahogarme en el siroco Me metí en un bar hombro con hombro Ya lo ves Que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene Y qué sé yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos En tu habitación Nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame Si quieres a perder A ningún destino Sin ningún porqué ¿Quién me va a entregar Tus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca le abandone? ¿Quién me tapará Esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? Llegará de primavera Se es de enero Y bajará la luna Para que juguemos Y mi si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? Vale Y a lo mejor me lo merezco Bueno Pero mi voz no te la vendo Puerta Y lo que opinen de nosotros Y lo que opinen de nosotros Ya me cansé Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí Y he malgazado Mis fuerzas Mirar Subiendo de prisa Ya no doy más No me esperes Yo me quedo aquí Lo que opinen de nosotros Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí No me esperes aquí No me esperes aquí Yo me quedo aquí Gracias.